Música Hola mis queridos esmodikianos ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco diferente Ya que pues no traemos ningún dinosaurio nuevo Lo único que quiero con este video Es mostrarles o enseñarles Cómo es que fui comprando Las figuras que tengo de Jurassic World Desde que salió Fallen Kingdom Y hasta tal punto de que ya hemos logrado conseguir Un sinfín de nuevas figuras Y bueno para empezar pues Lo único que voy a decir es de que Si apenas estás empezando tu colección O ya tienes una colección Pero no sabes Qué otras figuras pueden ser de tu agrado Mira la verdad es que Checa con tus mismos gustos Fue lo que yo hice Algunas veces fue más por la rareza de la figura Por lo que la compré Y otras veces fueron solamente porque Me gustó Me alcanzaba Y la compré Porque Así es como he coleccionado Todo Todas estas figuras Que pertenecen a la franquicia de Jurassic Park Ahora si te estás preguntando ¿Qué figura fue la primera que compré? Perteneciente a Jurassic Park O Jurassic World Bueno pues la primera figura Con la que Ojo La primera figura con la que empezó La colección de dinosaurios Fue la Velociraptor Delta La cual pues Es un Hasbrosaurus Y en su momento pues Causó Gran asombro Que aquí vamos a tener a la Raptor Squad En una primera edición Y que pues En sí es una figura muy básica Que tiene Solo cuatro puntos de articulación Y que la mayoría de los Hasbrosaurus Pues no pueden Pararse como tal Y si te estás preguntando ¿Cuál fue la segunda figura Que compré? Pues yo recuerdo Que esta figura Yo la compré En un mercado Digamos Ambulante O bueno Aquí en México Se les dice Chacharas Lo que Vendría siendo un mercado Donde Se vende Ya sea Ropa Juguetes Cualquier cosa Que te puedas imaginar Que uno ya no usa Y pues Va y lo Lo vende A un precio Mucho más bajo En esos mercados Y la segunda Vendría siendo Para mí Creo que es El Young T-Rex La verdad No sabría Decirles No sé si es el Young T-Rex Solamente que le faltó Esta parte de aquí Pero Me gustó Simplemente Por la nostalgia 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 de tener Un Rex De la primera película Y bueno La Buena noticia Es de que En su mayoría Está completo Ahora El primer Dinosaurio Que compré Que Dentro de la Película De Fallen Kingdom Bueno Pues Fue la La Trash and Throw Tyrannosaurus Rex Y yo bien me acuerdo Que justamente Apenas la había visto Vi el precio Y me pareció un poco cara Me parece que me costó 600 pesos Y Si les juro Me pareció una figura Demasiado cara Pero Me gustó el verla Me gustó que tenía Un sistema Electrónico Con el que podías Controlar al dinosaurio Desde la cola Y que tuviera Ese sonido Al momento De caminar Me gustó demasiado Y fue por eso Que Que la compré Pero eso fue Por mi gusto De Tener a la Rex Original En un mejor Molde Y bueno Fue por eso que Que la compré Ya la segunda Me parece que fue El Indoraptor El cual pues Que otro motivo Les da Comprar esa figura Que era Super articulable Y bueno El Antagonista De De la película Pero sin duda La razón de Por qué compré Estos dinosaurios Es de que Como ya les he dicho Algunos presentan Una rareza En cuanto A su distribución Un claro ejemplo De ello Es por ejemplo El Coelurus El cual No recuerdo Haya tenido Una buena distribución En lo que Por lo menos Respecta a México Y recuerdo Que esta figura La compré En Chedraui No todas Las he comprado En Walmart Esta figura La conseguí En Chedraui Junto con El Protoceratops Pero Al momento Que no es cierto Esta figura La compré En Walmart Si perdón La compré En Walmart Y en cuanto La vi Chequé mi bolsillo A ver si traía Suficiente dinero Para comprar Esta figura Y por supuesto Que lo traía Y pues Aquí está Un Coelurus De la Dino Rivals Que para mi Es un poco Escaso E incluso Un poco Raro De conseguir Y Alguna otra figura Que sea rara De conseguir Es pues Por supuesto El Sarcosuchus Y si están preguntando Que pasó Con el unboxing Del Kriolofosaurus Bueno Pues No se angustien Pronto va a llegar Solamente que Ese Kriolofosaurus Se quedó como Un regalo Pero ya cuando Estén viendo Puede que Ya haya subido O esté próximo A subir El video Del Kriolofosaurus Pero no se preocupen Si va a haber Un unboxing Del Kriolofosaurus Ahora en cuanto Al Postosuchus Le repito Que es una figura Demasiado extraña Y tan cotizada Por los coleccionistas Y los revendedores Que Fue una fortuna Haberla encontrado Ya que presenta Un nuevo mecanismo Para La jugabilidad De esta figura Ahora también En cuanto a Los precios De las figuras Hay unas que Son accesibles Al precio Y hay algunas Otras que Que no lo son Y también Aquí influye Sus gustos Ya que no van a Invertir en una figura Que no les gusta Para nada En cuanto al color O en cuanto Al diseño Como es un ejemplo Del Concavenator No este Sino el que Tenía O presentaba colores Tipo payaso A muchos No les gustó Esa figura Entre ellos Estoy yo Ya que pues Si parecía Un completo Payaso Y esa paleta De colores No le quedaba Fue por eso Que compré Este Que siento Que Representa Este Concavenator De una forma Muy muy Hermosa Y esos colores Tan exóticos Le quedan Otro Por ejemplo Es el Velociraptor Negro El cual En filtraciones No me convenció La figura Pero en cuanto La vi La verdad Que No tuve Palabras Para expresar Lo hermosa Que era la figura Otra figura Que no dudé En En comprarla Es el Sarcosuchus Y principalmente Quería este Porque El que Nos Presenta Mattel Con ese Nuevo color Rojizo Más oscuro Y me parece Que en tonalidad Gris O no recuerdo No me gustó Para nada Pero ahora Una cosa Es las figuras Otra cosa Es tener a la figura Con la caja Así que Vayamos a traer Algunas de las cajas Para demostrar Que otras opciones Pueden usar Al momento De comprar La figura Muy bien Ya hemos traído Algunas de las cajas De las figuras Que aún conservo Y bueno Pues ¿Por qué Estaré conservando Algunas cajas Y a otras Las estaré desechando? Bueno La respuesta Es un poco simple Conservo Las cajas De aquellos Dinosaurios Que más me gustaron Y que Pues Es incluso Un poco más Exótica Que algunas otras Cajas En cuanto a la Del posto Sukus No será tan Exótica Como otras Cajas Pero Es que Si presentan A una figura Que es demasiado Rara Pero En si La del posto Sukus No es la que Me presenta Para mí Un gran Digamos Recuerdo Tenerla Para mí Sería más La del Sarcosukus Pero Sobre todo Conservar la Caja Legacy Collection Del Spinosaurus Y Si alguna vez Llegamos Conseguir El Brachiosaurus Legacy Collection También Guardaré Su caja Simplemente Por ser Una figura Muy Exclusiva En cuanto al Sarcosukus Conservo Su caja Debido a que Es uno de los Reptiles Que Más Me gustan Y que Bueno Pues su caja Representa Todo El Tamaño Del Sarcosukus Todo lo Imponente Y lo Magnífico Que llegó A ser Esta Poderosa Bestia Pero Que sin Duda Las mejores Cajas Son Las de Es la del Spinosaurus Mejor Dicho Y que Podrán ver Que pues Para sacarlo Hay que Digamos Zafar la caja Para Quitarle Las Bueno Los soportes Que tiene En En los pies Y Bueno Como verán La volví a armar Porque Vean nada más Todo el detalle De la De la caja Desde Los colores La imagen De Rexy El logo De la Legacy Collection Y si miramos Atrás Incluso Ya le quité La etiqueta Del precio Podemos ver Atrás Que Posee Una Increíble Imagen De Ambos Contrincantes El Tiranosaurus Mandíbulas Extremas Contra Spinosaurus Mandíbulas Extremas Y que Debajo Tenemos Otra Ilustración Del Paki Y el Bebé Tiranosaurus De la Legacy Y por si fuera poco Una imagen De Alan Grant Y Robert Muldoon De la Primera Película Acompañados De dos Pequeños Compis Y bueno Que más se puede Decir sobre Estas Cajas A decir Verdad También existen Aquellas Figuras A las cuales No Esperaba Mucho Y que Pensaba Eran más Feas De lo De lo Común O no Iban a Agradarme Por el Simple Hecho Una De ellas Por ejemplo Es el Gasosaurus Y si Tal vez A muchos Les sorprenda Pero A mi El Gasosaurus No me Llamaba Para nada La atención ¿Por qué? Porque para Mi Era otro Tiranosaurus Sé que No es De la Familia Pero El Molde Que tiene La figura Parece El de Un Tiranosaurus Joven Pero Me Decidí Debido A que Si enfoca Bien La cámara Les Estaré Explicando Por qué Bueno Si se Alcanza A ver O si Tienen A su Figura De Gasosaurus Cerca Podrán Ver Que en Esta Parte Del Ojo Posee Una Pintura Casi Adiamantada Lo que Hace Ver Un Poco Más Genial Al Dinosaurio Cuando Está En El Sol O Lo Está Reflejando Alguna Luz Que Haga Que La Pintura De Esta Parte Resalte Más Como Es El Caso Del Ornito Lestes También Y Hay Algunas Otras Figuras Las Cuales Jamás Pensé Conseguir Debido A que En Mi Zona Ya Se Habían Acabado Una De Ellas Es El Dracorex De La Dino Rivals Y Bueno Este Dracorex Lo Encontré En Soriana A Un Precio Era El Último Dracorex Que Había En La Tienda Y En La Región En Donde Vivo Y Bueno Encontrar A Este Dracorex Con Esta Paleta De Colores Y Este Molde Era Para Mi Algo Que En Verdad Quería Demasiado Y Bueno La Razón De Los Repaints Es De Adquirir Aquellas Figuras Que No Pudimos En Anteriores Olas O Digamos Líneas Como La Dino Rivals Y Que Ahora El Repaint Del Dracorex De La Prima El Atac El Cual Es Muy Bueno Nos Da La Oportunidad De Traer A Un Nuevo Dracorex Y Que Aquellos Que No Lo Tengan Puedan Por Fin Obtener Esta Grandiosa Figura Y Bueno En Si El Resumen Sería Que Si Tu Tienes Alguna Figura Que Te Que Te Agrade Y La Puedes Comprar Pues Comprala Para Hacer Más Grande Tu Colección Si Eres Un Niño Y Aún Dependes De Lo Que Digan Tus Papás Pues Ya sea Que O Te Portas Bien O Empiezas A A A Porque También De Algunas Figuras Es Como Me He Podido Hacer De Ahorrando Ya Que Pues Algunas Si Son Demasiado Caras Como Fue El Caso Del Mosasaurus El Cual También Lo Quería Demasiado Y Tuve Que Ahorrar Para Obtener La Figura Y Eso En Cuanto Si Eres Niño Y Aún Dependes De Tus Padres Si Eres Ya Un Adulto Y Tienes Sorbencia Económica Va Lo Mismo Empieza A Ahorrar Para Que Obtengas Otras Diferentes Figuras De La Colección Y Así Vaya Creciendo Más Tu Parque O Por Así De Cierlo Ahora Juntemos A Estas Figuras Para Despedir El Video Y Aquellos Aquellos Fieles Suscriptores Que Se Quedan Al Final Recibirán Una Pecaña Sorpresa ¿Por Que? Porque Vean Nada Más Lo Que Conseguimos Y no Nada Más Es Una Dos Snap Squad Los Que Hemos Conseguido En Este En Este Día En Especial Y La Sapres Está En Que De Nuevo Van A Tener Que Adivinar Que Figuras Son De Las Nuevas Snap Squad Pueden Ser Que Sea De La Camp Cretaceous O Simplemente Primal Attack O Algunas Otras Figuras Pero Su Trabajo Es Ir En Los Comentarios Y Decirme Que Figura Pueden Ser Estas Dos Con Una Sola Me Conformo Para Que Ustedes Obtengan Nuevamente Su Saludo Y En El Próximo Video Mostrando Estas Figuras Vuelva A Saludarnos Así Que Con Esto Me Despido Y Nos Vemos En Un Próximo Video Además Estén Al Tanto Del Unboxing Del Creonophosaurus Así Que Sin Más Nos Vemos En Un Próximo Video